Y de otro lado, hombre, esta preocupación entre las autoridades, porque en bolsas de basura, incinerados y hasta degollados han sido hallados 10 cuerpos en tan solo los primeros 20 días de este mes de abril. ¿Qué es lo que está pasando en la ciudad, María Fernanda? Jonathan, según las autoridades, el incremento de estos homicidios estaría relacionado con ajustes de cuentas y sicariatos. Bogotá está viviendo una película de terror. En bolsas de basura, incinerados y degollados han sido hallados 10 cuerpos en tan solo los primeros 20 días del mes de abril. En los últimos días se ha presentado cuatro casos donde se han encontrado cinco cuerpos dentro de bolsas que al parecer podría tratarse de retaliaciones por parte de grupos criminales dedicados al tráfico de estupefacientes. Los casos más aberrantes ocurrieron entre el 12 y 17 del presente mes. Un hombre mutilado y empacado en una bolsa de basura, un cuerpo con disparos y amarrado de pies y manos, ambos encontrados en los mártires. Y el tercero de los casos, una mujer degollada en el río Tunguelo. La Fiscalía General de la Nación con unidades de investigación criminal están adelantando las labores propias de investigación con el fin de esclarecer los móviles de estos hechos. Igualmente tenemos 143 capturas que están relacionadas con los homicidios que se han cometido en la ciudad de Bogotá en el presente año. Usme, Engativá, Kennedy, San Cristóbal y Teusaquillo son las localidades más afectadas por la delincuencia de los grupos macrocriminales que se disputan el microtráfico en Bogotá.